¡Espera, tío! Te daré lo que quieras. Tengo droga. ¡Tengo dinero! ¿Quieres droga? Por favor. Por favor, no me mates, tío. Tengo hijos. Estas son mis niñas, ¿lo ves? Esta es Sara. Y la pequeña es Cindy. Por favor, tío. Quiero volverlas a ver. Por favor. Por favor, no dispares. Yo también soy padre. Pero no tengo elección. No. 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 ¿Qué? No. ¡Gracias! ¡Gracias!